Los niños son la esperanza del mundo. Es por ello que la familia Cienfueguera hace un alto en su agenda apretada y dentro de sus posibilidades celebra el tercer domingo de julio una fecha dedicada a los más pequeños de la casa. Para beneplácitos de padres y madres, el Parque Infantil Amanecer Feliz abrió sus puertas con más ofertas de lo acostumbrado, incluyendo el funcionamiento de equipos que hasta ese momento no estaban disponibles para el público. Hay más equipos ahora porque antes habían menos, estaban rotos, pero ya vea que los han arreglado y otros los han incorporado. Los precios del trampolín, del inflable, que son 30 pesos, 5 minuticos. Eso sí está un poquito elevadito. En nuestro recorrido verificamos que había muchos puntos de ventas de cuentapropistas y MIPIMES donde el precio de las confituras y refrescos eran elevados y no permitían el pago por tarjeta electrónica. Para suerte de los homenajeados y sus familias, al fondo del parque, en una cafetería estatal, se estaban vendiendo combos bastante módicos, pero también en efectivo. Hoy tengo refrescos, un paquete sorbeto, un paquete pey, 5 refrescitos de coral y 2 masas reales. ¿Y a qué edad? 317.50. ¿Y no tiene código QR? No tenía, pero no lo tengo ahora. Muy bueno todo. ¿Y le sirve lo mismo pagar en efectivo que por tarjeta? Sí, me sirve igual, pero bueno, la tarjeta es mejor opción. Esto es lo único aquí más barato. Como ya es común, el concierto de la tía Rosa atrajo a los pequeños con su ternura, creatividad y ritmo festivo. Su espectáculo continúa siendo un espacio que invita a soñar y vivir. Otro regalo para los niños fue el funcionamiento del Centro Ocio Club, perteneciente a la sucursal Palmares, entidad que hacía unos cuantos fines de semana que no abría al público por falta de fluido eléctrico, pero para alegría de todos, abrió sus puertas con el espectáculo del payaso Bonnie, donde asistieron cientos de infantes perlasureños. En ese lugar, los pequeños de la casa también tienen otras opciones de entretenimiento. Este tercer domingo de julio fue diferente en Cienfuegos. Los niños, esos que saben querer, disfrutaron junto a familiares y amigos de variadas maneras y a su modo verano. En cada espacio, el principal protagonista fue el propio pequeño, ese que tan solo con su sonrisa regala magia y esperanza. Damaris Leyva Feijó, Noticias Ur.